Estos son todos los errores que no tienen que cometer si quieren que su boutique sea rentable desde el primer mes. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver todos los errores que yo cometí cuando empecé el dropshipping y se los comparto justamente para que no cometan los mismos errores y puedan ser rentables directamente. El primer error que cometí con los influencers en Instagram, en realidad son dos errores pero están relacionados los dos con los influencers en Instagram, es que no me fijé justamente que me envíen la story antes de publicarla. Esto ya lo conté en el último video de Instagram y si no lo vieron les dejo el link por acá. En realidad cuando ustedes están negociando con los influencers siempre, 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 cuando terminan la negociación y que se pusieron de acuerdo sobre el precio, les dicen, bueno, vas a publicar por ejemplo el sábado, el mediodía, el domingo de noche, cuando quieren que él publique y le piden siempre que él les envíe la story que van a publicar antes. Porque el error que yo cometí es que no la pedía, la publicaban y sinceramente era una mierda. No te daba ni ganas de comprar ni mostraba el sitio como debe, o sea, muy mal hecha. Entonces ahora siempre les pido la story antes. Y el segundo error también con los influencers en Instagram es que, como ya lo comenté en otro video, al principio tenía muchas ganas de hacerlo, estaba muy eufórico, muy entusiasmado, me precipité demasiado y terminé colaborando con influencers que nunca tendría que haber colaborado y perdí mucha plata también, nada más por precipitarme y no tomarme el tiempo de esperar una o dos semanas y ver cuáles influencers me respondían, cuál era el mejor. Y justamente el hecho de precipitarse le va a hacer perder plata y tiempo al final. El tercer punto es que tienen que averiguar los sistemas de pago o las formas de pago de cada país. Yo tuve la experiencia con unos influencers españoles, como ya le comenté en otro video, el tema de pago por adelantado, pago contra reembolso, le llaman en España. Pueden hacer publicidades o colaboraciones con influencers españoles, pero siempre tienen que precisarles de decirles que el sitio no hace pago contra reembolso. Así la gente está avisada y no hacen el mismo error que yo, que pila de gente recibió no sé cuántos emails el mismo día donde me preguntaban si hacía pago contra reembolso y yo ni sabía lo que querían decir. El cuarto error que cometí, como ya les comenté, yo soy web designer y soy muy pesado con el tema del diseño web. Quiero que todo esté perfecto, las fotos que estén bien alineadas, las descripciones perfectas, iba en el código para que el sitio se vea muy profesional. Y el error que cometí es que perdí mucho tiempo haciendo todas esas modificaciones y ni sabía si el producto se vendía, si era un buen producto, si era un producto ganador o no. Y perdí dos, tres semanas, a veces perdí un mes con una boutique, donde al final la boutique lucía súper profesional, de una gran marca se podría decir. Y el problema es que traté con uno, dos, tres influencers y era un nicho de productos que no se vendían o los productos ya estaban muy vendidos, ya había muchos dropshippers que habían pasado antes de mí y el mercado estaba saturado. Entonces yo lo que les aconsejo es comenzar con una boutique básica y si no vieron el video de las boutiques les dejo el link acá arriba. Simple, ya les comenté con un fondo negro, fondo blanco, perdón, con las fotos con un fondo blanco, que sea profesional. Y empiecen a generar plata con los influencers y cuando ven que es un nicho rentable que genera plata, después empiezan a modificar el sitio, modificar las fotos, las secciones, empiezan a hacer que el sitio luzca mejor. Pero en primero empiecen a generar plata antes de perder el tiempo, como yo lo hice, perder dos, tres semanas, un mes en un sitio que no saben si va a funcionar o no. Última cosita con respecto al sitio. Me hacen la pregunta si tienen que agregar muchos productos o pocos. Hay dropshippers que hacen boutique monoproductos con un solo producto. Yo les aconsejo de meter más o menos 15, 20 productos. Las descripciones no se rompan tanto la cabeza. Lo que hacen es que van a ver la concurrencia, cómo hacen las descripciones, toman ejemplo y las modifican un poco y de esa manera no pierden tanto el tiempo. Y en una semanita más o menos pueden tener un sitio que puede generar plata, con buenas descripciones, que luce bien. Empiezan con los influencers Instagram directamente a partir de la segunda semana y después cuando ven que funciona, que es un buen nicho, que tienen buenos productos, empiezan a modificar el sitio. Y en un principio yo también un problema que tenía es que tenía mucho miedo de invertir la plata con malos influencers. O sea, influencers no rentables siempre van a encontrarse con uno o dos. Es muy raro que cada vez que empieza con un influencer le genere mucha, mucha plata. Entonces no tengan miedo. Si hay veces que no funcionan, sigan perseverando, sigan con los influencers. Y el objetivo de este canal también es decirle todos los errores, es darle todos los consejos para que puedan ser mucho más rentables que yo cuando los fui en un principio. Ahora vamos a ver las razones por las cuales estoy acá el día de hoy. La primera razón es que nunca abandoné. Siempre me estuve formando. Como ya les dije, al principio pueden formarse de manera totalmente gratis con este canal, por ejemplo, otros canales en YouTube. Pueden comprarse libros. Los grupos Facebook ayudan mucho. De hecho, si no están en nuestro grupo, les dejo en la descripción el link. Y ya cuando tienen una boutique que genere plata y que pueden meter un poco plata de lado, yo les aconsejo justamente pasar una formación donde lo que está bueno con una formación es que tienen todas las informaciones en una misma plataforma. Y en un principio cuando yo empecé no había muchas formaciones. Entonces tenía que ir a buscar las informaciones derecha, izquierda, con youtubers ingleses, franceses. Era un quilombo. Después cuando ya empecé a tener un poco de plata, me compré una formación paga. Y ahí eso me ayudó un montón a hacer justamente despegar mi boutique porque tenía todas las informaciones. Tenía el derecho a un grupo privado de la formación donde podía hablar con otra gente que había generado mucho más plata que yo. Y la verdad que eso ayuda mucho. Y es también el vínculo que quiero crear con este grupo Facebook y este canal de YouTube donde todas nos podamos ayudar. Así que si ya te dije, si no estás en el grupo Facebook, anda. Y ahí voy a publicar justamente Word, Excel, cómo borrar el Powered by Shopify que me lo preguntan siempre. Varios tips y va a estar todo en el grupo Facebook y va a ser mucho más fácil de compartir que sobre YouTube. También lo que me salvó es siempre testear nuevas cosas. Hacer A-B testing, tipo una publicidad con una imagen, otra con otra. Cambiar los textos, cambiar los emojis, los colores, ver cuál funciona mejor. Después me quedaba con la que funciona mejor. Testeaba con otra. Y eso me ayudó un montón para entender justamente lo que le gusta a mi público, lo que le da ganas de comprar. Y también lo que me ayudó un montón es estar justamente en esos grupos. Estar con gente que hace dropshipping también, que se da muchos consejos. Y la verdad que como todo el mundo hay días donde puedes ganar, como en el último video, 6 mil dólares en un día con Instagram. Si no lo vieron, le dejo el link acá. Y otros días donde puedes tratar de colaborar con un influencer, vas a pagarle, no sé, 500 dólares y vas a hacer nada más 600 dólares de 20. Y después de esos 600 dólares, tenés que pagar los productos todavía, que ya me pasó también. Así que hay días buenos, hay días malos. Lo importante es tener gente alrededor suyo que haga dropshipping, que los motive, que los tire para adelante. Y la verdad que para mí personalmente fue una gran ayuda. Así que como siempre les dije, pasen a la acción. No abandonen nunca, mismo si tienen días difíciles. En la descripción también tienen el link, como ya saben, para probar Shopify durante 14 días gratis. Si al final de esos 14 días no pudieron terminar la boutique, pueden con el mismo link hacer otra boutique con otro email. Así que no hay ningún problema. No abandonen. Acá abajo les dejo el link del Facebook y del grupo. Y acá van a tener los próximos videos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, gente. Chau.